1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. A ver, a ver, a ver si siento, a ver si siento Porque eres bien borracho Y tóxico y grato 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí... ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ey! Bien el último año. ¡Qué va a hacer! ¡Betón! ¡Betón! ¡Mirad Rago, ¡vámonos! ¡Ya Miguel! ¡Ya Miguel! ¡Ay Miguel! ¡Ya Miguel! ¡Ay Miguel! ¡Yo que les tocó todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!